Muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Original y Gratis y para esta semana tenemos dos juegos gratis uno en Epic Games y otro en GOG el primero de ellos que vamos a hacer es el de Epic Games que es Destiny 2 colección clásica o Legacy Collection, vale? recuerdo que este juego, el Destiny 2 es gratuito, ya estaba gratuito que pasa que ahora lo van a dar con, si bajaron un poquito para abajo ponemos que lo dan con 3 DLCs, con la Reina Bruja, Más Allá de la Luz y Bastión de Sombras, vale? esos 3 DLCs los tenéis gratuitos con esta colección de Destiny 2, vale? y el segundo juego que tenemos para hoy gratis es en GOG, como he dicho antes y es Legend of Keeper, vale? vamos a empezar por el de Epic hay dos requisitos como siempre que son descargar el launcher de Epic Games que lo tenéis aquí arriba en el botón descargar, le dais y no lo tenéis instaláis en el PC y cuando ya tengáis ese paso tenéis que crear una cuenta justamente al lado en el monigote este grisáceo, vale? cuando ya tengáis esas dos cositas hechas le dais al botón obtener va a cargar la pantalla del pedido este juego costaba 59,99 con los DLCs y vamos a tenerlo totalmente a 0€ gratis, vale? realizamos pedido, aceptamos y ahora saldrá el mensajito de confirmación de si ha recibido un correo electrónico simplemente en la confirmación de que hemos canjeado el juego, vale? eso por ahí y en el segundo de los enlaces que dejo en la descripción está en GOG, vale? que ya sabéis para canjear estos juegos también se necesita la plataforma de GOG que pues si no sabéis dónde se consigue es aquí acerca de Galaxy AGOG ahí podéis descargar el launcher que tenéis que instalarlo como el de Epic Games puede ser el de GOG, vale? y crear una cuenta ahí donde pone mi nick o ahí tenéis que crear la cuenta esos son los mismos pasos para todas las plataformas, vale? y bueno pues simplemente tenemos que ir al botoncito este verde que pone ir al sorteo, vale? y nos va a redirigir aquí a este banner de Legend of Keeper, vale? aquí tenéis el tiempo restante para poder canjearlo y aquí el botón de agregar a la biblioteca simplemente pulsarlo y ya tenemos así de fácil y sencillo el juego, vale? y así de fácil y sencillo hemos conseguido estos dos juegos esta semana uno en GOG y otro en Epic espero que os haya gustado ya sabéis que si os ha gustado reventad el like, suscríbete para más y nos vemos en el siguiente vídeo chicos un beso, un abrazo y chao gente es puro esfuerzo, trabajo, lucha y pasión atacante en rocket like asesino en overwatch te adelanta con el coche need for speed underground y si va de crear matos también trae Hearthstone y es que no tiene fin prototaxis the king he's pure skill for the entire family do you want to meet it? brother that's nothing prepare everyone to meet I can fly like a bear I can fly like a bear